8 kilómetros antes de llegar a lo que es la cabecera municipal de Miquihuana, se encuentra el ejido La Peña. Es un ejido donde habitan poco más de 800 personas y que en su mayoría se dedican a la agricultura, se dedica también a sacar provecho de lo que es el recurso natural de la madera. Vean ustedes que escenarios tan hermosos, allá está la sierra, hay importantes comunidades como la de Acerradero y la de Vallehermoso. Y esta estampa, amigos nuestros, es muy similar, porque es muy similar a lo que viene siendo Mier y Noriega, Nuevo León. Vean ustedes ahí las bardas de órganos que le dan esa ambientación tan especial, las nopaleras y las calles empedradas. Pero vamos a conocer más de su gente, este es el ejido La Peña, aquí en Miquihuana. Entonces, ¿qué es lo que cultivan aquí? Frijol y maíz. Frijol y maíz. Estoy aquí platicando, amigos nuestros, con Macrino Aguilar, que es agricultor aquí del ejido de La Peña. ¿Y de eso vive la gente o, Macrino? La mayoría sí. La mayor parte de la gente, que bueno, pues hemos dicho poco más de 800 personas que son las que habitan aquí. Y aquí la gente joven, más joven que yo, algunos vivimos del campo, en la sierra juntamos un chaparro que se llama laurel, y nos lo pagan a 8 o 10 pesos el kilo. ¿El laurel? ¿El laurel silvestre también? Sí, eso es. Pero vemos que también, pues hay actividad maderera, también hay aserraderos. Bueno, hasta ahorita este año empezaron a cortar porque no teníamos permiso para explotar esa madera que se nos quemó. Y hasta ahorita, como ustedes pueden ver, ahí acaban de ver el lugar donde estaban descargando la madera. O sea, estamos vendiendo en rollo por la, por la, este, como le dijera, por no tener recursos para instalar un aserradero. En rollo es así como viene el tronco. Como viene el tronco. La laguna de Sánchez, de Ciénaga de González, este, que, pues la verdad es muy lamentable cuando ocurre esto. Tarda mucho tiempo en crecer los pinos y los árboles. Sí, pues esa madera ya no, ya no tiene vuelta, por eso la estamos derribando. Así es. Muy bien. Entonces, son más de 800 aquí y es de lo que, de lo que viven ustedes aquí. Es de lo que vive aquí la gente. Aquí vivimos del campo, cosas que el mismo campo nos da la naturaleza. Las explotamos, tenemos permisos para explotar, como lo que es el laurel, el orégano, y de eso vive la gente. Y una de las cosas, don Macrino, es que tienen unos paisajes hermosísimos, la verdad, eh. Lo que, lo que aquí les muestra la sierra es algo muy bonito. Perfecto. Bueno, pues, le agradezco mucho, le habráme permitido platicar un momentito, de mucho gusto. Macrino, que, oiga, qué bonito nombre, eh. Mucha gente dice que me pusieron así, le digo, pues yo era de Huerquillo, pues lo que me pusieron, todo bien. No, pues es bonito, Macrino, y aquí también hay Pomposo, y hay donde, este, ¿cuáles otros nombres hay por ahí? Gelacio, y bueno, nombres muy especiales, ¿verdad? Porque son nombres muy especiales, originales. A veces se quebran la cabeza los matrimonios jóvenes, a ver cómo le pongo. Bueno, pues son originales, ¿verdad? Mi mamá, en ese detalle, tenía que nosotros, el día que nacíamos, consultaba el calendario, y como traía ahí, así nos ponía. Nosotros nunca, mis hermanos, somos once hombres, dos, tres mujeres, y a ninguno nos cambió el nombre. Ándele, muy bien. Pues mucho gusto, don Macrino, de nuevo. Voy a continuar con más reportajes de Alvarado, estoy mostrándoles estos rincones de Miquiguana, en el estado de Tamaulipas.